Me llamo Adele, tengo 20 años, soy de nacionalidad italiana. El amor no me ha ido genial hasta ahora. Yo creo de no haber estado nunca enamorada. Por favor, Dios, mándame la buena esta vez. Las chicas son guerreras y yo soy la primera. Llega a Neox el programa donde cinco chicos y cinco chicas buscarán el amor en una isla del sueño. ¿Estás listo por amor? Love Island, el domingo a las 9 en Neox, estreno multicanal.